Hola amigos de Hogar TV, bienvenidos a Práctico y Sencillo, soy Sandra Milena Torres y vamos a hacer un muñeco decorativo de Halloween de Frankenstein, entonces vamos con la lista de materiales. Ya teniendo nuestra lista de materiales, entonces vamos a empezar con los moldes. Los moldes son estos que es el pelo, el cuerpito dos veces, los ojos, la nariz, los zapatos que serán cuatro veces, las antenitas o tornillos que van a ir a los costados también van a ir, son cuatro veces. Entonces ya teniendo ya los moldes, vamos a recortar en pañolense, dos veces el cuerpo y vamos a coser. Vamos a sacar los zapaticos que van a ser cuatro veces, entonces dos veces son un zapato, dos veces el otro, vamos a coser a mano con puntada festón, vamos a rellenar un poquito y tenemos nuestro par de zapatos. Este que son los tornillos dos veces, lo vamos a hacer en tela gris y los vamos a coser y los vamos a rellenar un poquito que ya también los tengo adelantados. La nariz que la vamos a hacer dos veces, vamos a coserla alrededor, vamos a rellenar un poquito que ya la tenemos lista. Entonces vamos a empezar desde el cuerpo. Entonces el cuerpo ya lo saqué dos veces, ya lo he cosido, voy a terminar de coser, rellenamos y armamos. Arzamos los moldes. Recuerda que los moldes los vas a encontrar en mi Facebook. Y los vas a encontrar así. Entras a mi Facebook que es Sandra Milena Torres, vas a llegar a álbumes, perdón. No lo vamos a repetir. Y lo vas a encontrar así. Bueno. Y lo vas a encontrar así. Vas a adentrar a fotos, luego a álbumes y lo vas a encontrar con el nombre del proyecto que esté en YouTube. Bueno. Vamos. Entonces voy a rellenar o voy a cerrar. Vamos a terminar de coser. Hay que terminarlo de coser y solo dejarle un pequeño orificio para rellenarlo. Entonces para eso utilizamos puntada, filete o festón. Como le conocemos, yo estoy utilizando hilo de coser a máquina o coser a mano de cuatro hebras. Entonces lo cerramos. Y aquí me quedó un orificio, entonces vamos a rellenar por ahí. Vamos a utilizar entonces el relleno. Siliconado. Y aquí me quedó un orificio, entonces vamos a rellenar por ahí. Vamos a introducirlo. Vamos a introducirlo. Vamos a introducirlo. Lo vamos empujando. Y ya está. Vamos a acomodar el relleno. Listo. Y ahora vamos a terminar de coser. Vamos a sacar otra hebrita. La sacamos doble. Y así ya nos queda de cuatro hebritas. Dejamos el nudo por dentro y seguimos cruciendo. Listo. Terminamos de coser. Le hago así para organizarle un poco el relleno. Que nos quede parejo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En los moldes, este va a ser el pelito de Franklin. Entonces esta va a ser la parte delantera. Y esta va a ser la parte trasera. Vamos a coserlo. Y ya cuando lo tenemos relleno, le vamos a colocar así. Listo. Y ya queda el pelito. Podemos pegarlo o podemos también hacerle una puntadita con un hilo negro. Por todo el contorno. Vamos a hacerle una puntada así. La puedes hacer bien pequeñita o la puedes hacer así. Como yo estoy haciendo. También puedes hacerle una puntada festón bien finita alrededor del pelito. También queda muy bonito. Yo lo estoy haciendo aquí como por explicarles un poco rápido hacer este proyecto. Listo. Dejamos el nudito por dentro. Vamos a colocarle ahora los ojitos. Los vamos a decorar. Entonces lo vamos a ubicar aquí. La nariz va a ir aquí. Entonces vamos a decorarle los ojitos. Entonces primero que todo lo ubicamos, que nos quede bien centradito. Vamos a decorarlo. Vamos a sostenerlo con un alfiler. Vamos a sacarlo. En todo el centro. Y la vamos a sacarle la mitad así. De los ojitos. Luego de aquí nos vamos a devolver a este punto Ahora con un esfero vamos a hacer unos punticos de medio centímetro Vamos a empezar a hacer esta parte de aquí Aquí devolvemos la aguja y salimos el primer punto que hicimos Vamos a hacer dos líneas rectas Así Cuando salimos al tercer punto vamos a hacer una cruz Así Listo Dos líneas rectas de nuevo Y aquí podemos terminar con una cruz Si hagámosle una crucecita O dos líneas rectas Como ustedes quieran Aquí Vamos a seguir de aquí Ahora hacer la otra parte de acá Como no me alcanza el hilo Lo termino Aquí Donde voy a colocar la nariz Y voy a hacer un nudito Voy a volver a No quiere, no quiere, no quiere Volvemos a empezar Haciendo Listo Vamos ahora a hacerle la otra parte de los ojitos Vamos a hacer la misma secuencia Metemos por debajo Sacamos el primer punto Y hacemos dos rectas Dos líneas Luego aquí hacemos una cruz O un por O una x Listo Salimos aquí Dos rectas Y aquí Hacemos la otra Salgo acá Salgo acá Entonces aquí va a ir la naricita Los zapatos Los zapatos Se los vamos a colocar ya Entonces Para seguir terminando Los zapatos Van a ir aquí Uno Aquí el otro Esta decoración Esta decoración va Aquí Los colocamos para poderlo seguir decorando A ver que nos falta Falta marcarle la boquita Vamos a pegarle los ojos Y le podemos hacer otra decoración De estas como las cicatrices que tiene Pues hagámosle Aquí una cicatriz Se la dibujamos Y vamos con el hilo Hacia allá Un saludo Listo, miren, así se hace. Luego de aquí podemos hacerle de una vez la boca. Entonces vamos a colocarle, sobreponer la nariz y vamos a dibujarle una boquita, una pequeñita. De una vez nos vamos para allá, si nos alcanza el hilo, vamos de una vez para allá. Podemos hacerle con una puntada seguidilla, aquí la boquita. Y estoy ya terminando la boquita, termino aquí para esconder ya el nudo y el hilo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos otra vez a colocar la naricita para marcar donde vamos a pegar los ojitos. Entonces vamos a utilizar un par de ojitos de perla. Bien ajustaditos. Le vamos a hacer un nudito para que queden bien, bien pegaditos. Vamos hacia el otro. Listo. Lo ajustamos, hacemos nudito. Ahora sí pegamos la nariz. Listo. Aquí tenemos excesos. Y así queda nuestro franquin españolense. Recuerda seguirme en mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Sandra Milena Torres. En Instagram como Sandra Milena Coquis. Y mi WhatsApp es 318-230-5380. Entonces ahí les dejo este lindo proyecto. Recuerda que los moldes están en mi Facebook. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Gracias por ver el video.